Te extraño y no quiero pensarte, me intento y no puedo olvidarte Tú estás muy dentro de mí, yo no podré compararte y nunca lo haré Quiero que sepas que me siento feliz de haberte conocido a ti ¡Qué felicidad conocerte! ¡Qué felicidad conocerte! Te pienso y no quiero pensarte, te extraño y no puedo olvidarte Será difícil sacarte de mí, yo no podré compararte y nunca lo haré Yo no podré compararte y nunca lo haré Quiero que sepas que me siento feliz de haberte conocido a ti ¡Qué felicidad conocerte! ¡Qué felicidad conocerte! ¡Qué felicidad conocerte! ¡Qué felicidad conocerte!